El alcalde Federico Gutiérrez anunció que también votará en la jornada electoral de mañana e invitó a los habitantes de Medellín a ir a las urnas. Tal y como lo han anunciado algunos de sus homólogos y el máximo dirigente de Colombia, el alcalde de Medellín, dijo que este domingo cumplirá con la nueva jornada democrática e invitó a quienes están habilitados para votar en la ciudad a que hagan parte de esta elección popular. El mandatario ratificó que estarán dadas todas las garantías en materia de seguridad y logística para que cada una de las personas pueda ejercer su voto en los 171 puestos ubicados en Medellín. Yo voy a votar y cada persona tiene que mirar realmente luego de estudiar las propuestas, luego de avanzar en todos los temas, salir a votar y pronunciarse. Y esa es la democracia, o sea que es decisión de cada persona.